Música Bueno, tenemos resina, tenemos un vasito para hacer la mezcla, esto es papel encerado y tenemos tiras de tela, tiras de tela de cualquier color, de cualquier tipo. Se echa un poquito de resina y se expande con un palito, se expande y se reparte bien para poner la siguiente capa. Cogemos otra tira de tela y se pone en medio. Mira, recién se pone una plancha, lo que podemos hacer es ir aplastándola con el palito para que vaya empapando. Así también se estira. Va empapando con la resina de la tela anterior. Una vez que hemos hecho esto, echamos otro poquito. Y expandimos con el palito. Cubrimos bien todas las esquinas. Y lo desplegamos todo, que es el ocho de la tela. Como con una bola. ¿Veis? Es fácil y que es sencilla. Perfecto. Solo, ya. Otra, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.